hola mis queridos youtuberos pues aquí estoy dicen que porque estoy tan calladito pasando en el cambio ahora sí ya hoy es el día que me voy a cambiar está todo por ningún lado estos andan como locos también pero vean ustedes vean el tiradero estamos en el piso las cajas las maletas todo es un despapaya este pero pues aquí estamos cambiándome de casa fíjense nada más yo conozco gente que desde que estoy en paz estoy tirado aquí no me acabo de despertar casi verdad tomasito este hay gente que no se cambia nunca de casa yo desde que llegué de león hasta hoy siete veces me he cambiado de casa siete me han dado de Herodes a Pilatos así por todos lados y este y me encanta me encanta porque pues no sé es una friega pero pero me gusta mucho porque pues ahí dejas una parte de pues mira bien 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 porque jamás bendito sea Dios me ha ido mal en ningún lado bueno si en una casa me asaltaron me secuestraron con cuando tenía yo al al otro jerry chiquito estaba y cuando se metieron a mi casa y me tuvieron amarrado estaban mis sobrinas en león mis sobrinas pati y teresita estaban conmigo porque yo me iba de viaje se iban a quedar con el tom es no con el jerry el primer jerry que tuve era como este era parecido a este no como este pero este y total que se metieron me amarraron me 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 a ellas las amarran también con las dos muchachas que trabajaban ahí y es una cosa espantosa yo pensé que les hacían algo a mis sobrinas era lo que más me preocupaba y a las muchachas no a las cuatro a las era 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 la muchacha con sus dos hijas y mis dos sobrinas eran cinco y las dos y muy jovencitas todos es no era una a mí era lo que más me preocupaba y es la única y de ahí me salí inmediatamente este pero fue la única mala experiencia que he tenido lo demás me cambio porque porque estoy loquito no estoy bien de la cabeza pero yo creo que nadie nadie estamos bien de la cabeza y este y y qué más les iba a decir y entonces ya me cambio me cambio me cambio me cambio ahora si ya voy a dejar este departamento porque es muy grande y aparte me subieron mucho la renta y ahora me voy a ir uno chiquito pero el mío el mío entonces pues sea en estos tiempos que están las cosas como están pues ya no puede uno pagar renta ni nada no digo la verdad hay quien sabe quién llega bueno pues voy a seguir al ratito porque ya llegó este las personas de la mudanza yo creo porque aquí están como locos y al ratito les voy a ir contando cómo voy pero por eso estoy tan calladito no crean que por otra cosa pero bueno los quiero y aquí ando alguien que me ayude por favor ¿con lo نتخburb como como ah como 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 como